Buenos días jueves 28 de julio de 2022 basurales en la paz a tiempo de completarse la tercera jornada de bloqueo en el ingreso al relleno sanitario de sacachuru por parte de vecinos del distrito 4 del municipio de la paz calles y avenidas de la ciudad se vieron inundadas de basura con los contenedores rebalsando con una interminable fila de camiones basureros esperando para depositar la basura recolectada desde la madrugada de lunes mediante esta medida y el bloqueo de las avenidas mario mercado y max fernández la rotonda ramiro castillo y otras vías aledañas los vecinos piden la renuncia del sudalcalde fausto terrazas desde la tarde de este miércoles y hasta entrada la noche los vecinos se reunieron con representantes del municipio paseño pero no hubo acuerdo decidiendo mantener todas las medidas de presión hasta que el sudalcalde fausto terrazas renuncie o sea destituido por el alcalde iván arias arce con alcaldesas y alcaldes como estaba previsto la tarde de este miércoles el presidente luis arce se reunió con autoridades ediles de las nueve ciudades capitales más el alto si bien la convocatoria a este encuentro ponía el foco en temas referidos a proyectos para reactivar la economía y a cómo encarar la pandemia del cobi 19 las y los burgomaestres coincidieron en señalar que el tema del censo y su fecha de realización resultaba ineludible al final del encuentro se informó que se acordó despolitizar el tema del censo y además se decidió crear una comisión en torno al INE que tendrá como tarea socializar los aspectos técnicos del censo en todas las ciudades del país recogiendo las observaciones de todos los actores de la sociedad para tal fin en la primera semana de agosto se conocerá un cronograma para la visita a cada ciudad horas antes del mencionado encuentro entre el presidente arce y los alcaldes y alcaldesas llamó la atención la declaración publicada de david guachaya viceministro de planificación y coordinación dependiente del ministerio de planificación del desarrollo quien abrió la posibilidad de que la fecha de realización del censo de población y vivienda fijada en el decreto supremo 47 60 para no más tarde de junio de 2024 pueda ser reprogramada esta versión amplificada por la prensa y las redes sociales encuentra el viceministro guachaya asegurando que si es que existiesen realmente avances considerables en los operativos de campo que viene realizando el instituto nacional de estadísticas se podría evaluar de manera técnica una posible reprogramación a propósito de la declaración del viceministro david guachaya esta generó esperanzas y expectativas entre los varios sectores que desde que se decretó la postergación del censo previsto en principio para noviembre próximo insistieron en que este trabajo debe realizarse no más tarde del 2023 destacando entre ellos el gobernador de santa cruz los partidos de oposición los movimientos cívicos y varios alcaldes en contrapartida la novedad de guachaya se publicó en paralelo al anuncio que hacía la mañana de este miércoles la comisión de alto nivel conformada por organismos internacionales como las naciones unidas la cepal el banco mundial y el bid en sentido de que valoraban positivamente la realización del censo hasta 2024 gobernador imputado en el marco de la investigación por la adquisición fallida de 41 ambulancias por parte de la gobernación de potosí se conoció que la fiscalía departamental presentó una imputación formal por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al estado en contra del gobernador potosino johnny oscar mamani y cinco de sus colaboradores rubén moisés miranda luis rené loaiza elegio peñaranda ramiro lupis choque y jorge pablo velarde los ahora imputados deberán asistir a la audiencia de medidas cautelares prevista para las 10 de la mañana del próximo jueves 4 de agosto en el juzgado cautelar segundo en lo penal de la villa imperial el fuego que convirtió un sueño en una pesadilla tras el incendio registrado en el mall que se venía construyendo en inmediaciones del nudo vita y que se tenía previsto inaugurar el próximo 20 de octubre una catarata de revelaciones y complicaciones amenazan convertir en cenizas el proyecto de más de 100 comerciantes que habían decidido aunar esfuerzos para levantar en la zona norte de la paz el centro comercial más grande y completo de la urbe los días que siguieron al siniestro fueron pródigos en noticias que refieren a una construcción realizada sin autorización sin planos aprobados además sobre un terreno en litigio sobre la que además pesaban varias multas incluidas tus órdenes de demolición mientras las denuncias contra los propietarios del inmueble incendiado suben rápidas como por un ascensor la investigación para determinar por ejemplo el origen del fuego sube lenta como por las gradas sin libertador para rato prosiguió ayer la tarea de demolición controlada del inmueble que el pasado sábado se deslizó parcialmente sobre la avenida del libertador en el tramo que une la curva de holguín y la gruta de la virgen de lourdes obreros del municipio realizaron con sumo cuidado la tarea en la vivienda situada en la parte superior del cerro mientras en la carpeta asfáltica de la avenida del libertador maquinaria pesada retiraba los escombros y materiales que no existe una fecha de reapertura de esta vía que une el centro y el sur de la ciudad de la paz en el mundo aflora una nueva disputa entre las dos potenciales globales estados unidos y china este miércoles el comando espacial estadounidense reveló que los restos del gigantesco cohete espacial chino logmarch 5b lanzado el pasado 24 de junio están fuera de control y caerán en algún lugar de la tierra la próxima semana los ingenieros del centro de astrofísica de la universidad de harvard sostienen que el cohete no tiene un giro controlado y aunque se conozca su forma y su masa es complicado saber con precisión cuándo y dónde va a caer aunque se aseguró que este tipo de caídas incontroladas representan un riesgo mínimo para los humanos y en los deportes un nuevo paso adelante dio la selección boliviana de tenis femenino en el torneo bils and kings que se juega en república dominicana las tenistas nacionales vencieron a sus similares de panamá por 3 a 0 quedando a un triunfo de pasar a la siguiente fase maría castedo y noelia ceballos vencieron sus compromisos en singles mientras que en el partido de dobles el triunfo fue logrado por la dupla conformada por noelia ceballos y marcha versalovic el próximo partido será este jueves frente a aruba